¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todo y a todas, entonces, vamos por ahí por el momento, podríamos decir a todas, así ya se acostumbran a que podemos usar el plural en femenino. Bueno, la propuesta de trabajo hoy va a ser una presentación de la temática, con dos ejemplos al finalizar la presentación, así que ahí vamos a poder anclar algunos de los debates que quiero presentar con ustedes, algunas preguntas, interrogantes, cuestiones que a mí me tienen inquieta, como bien decía recién Patricia Ferrante, con algunos de los temas que por hoy están siendo corrientes, porque bueno, arrancamos ya este año y voy a empezar a compartir pantalla, no voy a hacerla, somos pocos, así que voy a directamente arrancar con la presentación. Juana, Juana, espérate un poco quieto, Juana. Juana no sé qué me está, pero vamos a desactivar el micrófono de Juana, no quiero ser mala onda, pero vamos a pedir la cuenta. Si querés dejar que lo hago yo, yo no te voy a hacer. Vale, buenísimo. Y ya arrancamos. Bueno, agradezco en principio a la invitación de mi coordinadora, de Pato Ferrante, de Integral Unipe Digital, la verdad que es un placer para mí, y por la universidad, de estar dentro de esta semana, donde hay un conjunto de conversaciones pedagógicas que rondan en los temas más candentes, que nos permiten pensar lo que está sucediendo, ¿no? A partir de lo que la pandemia nos trajo. Para empezar a pensar, me interesaba rescatar un material que se publicó justamente al calor de los tiempos pandémicos, el año pasado lo publicó Unipe, quienes los compilaron fue Inés Bussel, Pato Ferrante, Darío Pulfer, que es el secretario académico de la universidad, y te ponían en cuestión, bueno, ¿de qué se trata la bimodalidad? ¿Qué tensiones nos trae? Dice, trae la experiencia, ¿no? Bueno, vamos a hablar juntos. Trae la experiencia, y teniendo en cuenta la posibilidad de escenarios variables, las escuelas presenciales, las del 2019, ¿no? Tienen el desafío, ahora en el 2021, de transformarse en escuelas híbridas, duales o bimodales, ¿no? Habrá que ver con qué términos nos empezamos a sentir más cómodos, qué conceptualizaciones anidamos en torno a ellos, ¿no? Esto nos supone, me parece interesante esta parte, ¿no? Digo, destacar esto, ¿no? Subrayar. Que simplemente, que los alumnos estarán menos tiempo físico en las escuelas, y que el resto del tiempo va a estar compensado por la virtualidad. La palabra compensación no va a estar dentro del espacio de esta charla, ni de cómo les propongo pensar el tema. Para esta transición, resulta necesaria una planificación, y ahí sí nos vamos a parar fuertemente, ¿no? En pensar la planificación. Una planificación no solo de la clase, no solo de cómo pienso mi aula, sino cómo piensa la escuela, la propuesta pedagógica bimodal. Un trabajo intencional de transmisión, que hay que llevar adelante en claves pedagógicas, y de transición también, de un modelo virtual, como fue el del año pasado, con tecnologías de distintas eras, ya vamos a ver, a lo que sería la presencia combinada, y esa es la palabra con la que me siento más cómoda, con entornos virtuales de enseñanza, también con tecnologías de distintas eras. Bueno, estas aplicaciones en los primeros ensayos, como nos van a encontrar exactamente en esa posición, explorando, ensayando, modos de hacer y de trabajar, y que va a requerir por parte de nosotros, los docentes y las docentes, mucha ingeniería creativa. Para pensar el aula bimodal, primero les voy a proponer que pensemos en abrir el aula. Es muy sencillo, yo creo que ha sido un ejercicio hace pocos años, y me parece que lo voy a hacer igual, y vamos a ver si funciona. El año pasado, el de 2019, y acá viene la temporalidad que no tiene bastante alteridad, esto también se trata en la escuela, la escuela tiene como dos grandes coordenadas que la definen, el tiempo y el espacio, y eso es lo que se ha alterado fuertemente el año pasado. Pero cuando uno pensaba en el aula, en el año 2019, nosotros podríamos cerrar los ojos, como nos propone hacer Marcela Martínez en su libro, voy a leer un fragmento, y decía así, el aula cliché es esa imagen preconcebida de cómo funciona una clase, organiza la distribución de los cuerpos en la escuela, es eso que imaginamos cuando cerramos los ojos sin pensar demasiado, esta disposición se ajusta a ciertos parámetros, un adulto conductor, alumnos conducidos, la naturalización de esta imagen funciona como un principio ordenador de los intercambios escolares. Esto lo dice Marcela Martínez en su libro, Como vivir juntos, yo al final del encuentro de hoy les voy a pasar los materiales, así que no se desesperen por anotar. Ese aula cliché, el APS de antes de la pandemia, estaba muy fresca, y creo que fue el duelo que hicimos a lo largo de todo el año pasado, donde suponíamos que había un ambiente dado de antemano, esto es un edificio, un cronograma de trabajo, una organización escolar de espacios disciplinares, condiciones, comportamientos esperados de los alumnos, y metas compartidas de trabajo preestablecidas de antemano. Más allá de las planificaciones que nosotros solemos actualizar cada año, más allá de los proyectos que nos disponemos a diseñar y crear entre todos. ¿Funciona la figura del aula cliché ahora? Es un interrogante, yo diría, Marcela Martínez, ¿debería actualizar esa imagen? ¿Sigue siendo hoy un cliché? Lo que se añoraba para volver ahora, hoy, al aula. ¿Es esa configuración? El aula, desde el año pasado, y hoy también, está atravesada por un acontecimiento, como dicen los postestructuralistas, un acontecimiento es algo que viene a romper con todas las formas de organización social que son reconocidas por el conjunto de la sociedad. Es decir, frente al acontecimiento de un nunca antes, nunca antes hubo una pandemia, esto era algo que recurrentemente en todos los grupos con los que trabajé el año pasado los docentes decían, es, bueno, pero yo nunca antes había hecho esto, yo nunca antes me había volcado a la tecnología, nunca antes, en muchos sentidos, nunca antes incluso en la percepción de cómo manejarnos en la calle respecto al uso de nuestros cuerpos, ¿no? Cómo comportarse, cómo manejarse, cómo moverse, más aún en el aula, y más aún utilizando tecnologías de distintas ceras. Fue una irrupción inédita en la vida social de la humanidad y en la institución escolar en particular. Hubo que crear condiciones de trabajo colectivo y comunicación de las nuevas maneras de hacer y habitar esta escuela, ¿no? Y este año lo que tenemos por delante es crear un modo, una forma escolar que hasta ahora, salvo en algunos reductos muy privilegiados, esta modalidad no estaba ensayada, digo, es decir, hay espacios, países, experiencias educativas donde hay una alta disposición de tecnología entre los docentes y los estudiantes y ensayan formas bimodales de enseñanza, sobre todo en los niveles educativos superiores. No es el caso de todo el sistema educativo. A mí me gustaría proponerles un repaso en lo que pasó en los últimos tres años acerca de la forma de lo escolar. Pensarlo así, ¿no? ¿Qué forma se ha transcurrido entre el año 2019, entre el año 2020, y hacia dónde vamos en el 2021? Lo primero que voy a hacer es invitarles a repasar una escena escolar y para eso vamos a ver un pequeño fragmento muy chiquitito de la película que acá dicen que es La clase, la titularon así en esta imagen, pero seguramente ustedes la vieron y se llama La película entre los muros. Solamente un fragmentito. Ais, creo que no se está viendo. ¿Se escucha? No, no estamos viendo. Estamos viendo la presentación, Aixa. ¿En serio? Ay, no te puedo. Claro, para. Vamos para atrás. ¿Qué te puedo avisar? Gracias por avisar. Qué suerte que abrieron los micrófonos. Bueno, ahí vamos. A ver si ahora... Porque por ahí tenés que salir de la presentación. Sí, porque no te deja visualizar el video desde compartir pantalla. Perdón en este dislate tecnológico. Ahora vamos a compartir pantalla de vuelta. Ahora sí. Vamos a compartir. A ver ahí, dale play. ¿Se ve? Pero no se escucha. No importa, quedémonos con lo que estamos viendo y con los subtítulos. No importa, quedémonos con lo que estamos viendo. Vamos hasta ahí. Vamos a dejar de un deportir. Es muy probable que ustedes hayan visto esta película. Me parece que lo interesante y lo que va sucediendo allí es que hay un reconocimiento de un espacio, un tiempo singular que comparten el docente con estudiantes. Es una forma de organizar el aula, todos mirando hacia el pizarrón, todos mirando hacia el docente. Hay múltiples sensorialidades en juego, ¿no? Hay miradas, caídas, risas. Acontecen múltiples formas de comunicación entre esos cuerpos. Hay una forma de organizar el cuerpo. Nosotros como espectadores podemos advertir los intercambios que se dan entre los propios estudiantes. El docente algunos no los advierte. Bien, esa mirada que el adulto no tiene sobre los estudiantes fue una de las cosas que han subrayado los estudiantes que percibían de lo que habían sentido el año pasado. El año pasado se habían sentido hiper observados por los adultos. Algo para destacar de esta escena. Quedémonos ahí, en ese formato escolar, ¿no? 2019, estamos hablando de hace menos de dos años. Donde era la escuela moderna, la institución de la presencia, era lo que organizaba nuestras representaciones acerca de la forma del escolar. Vamos a volver a compartir pantalla. Vamos a volver a la presentación. Y ahora ya sé que si va a cine, tengo que descompartir y compartir. ¿Qué pasó en el año 2020? Pensando en la forma del escolar. Se dieron múltiples formas. Por un lado, estuvimos con encuentros sincrónicos con tecnologías de distintas eras. Tenemos lo que fueron los encuentros en Meet, Zoom, Sheets. Y fuimos aprendiendo a utilizarlos. Fuimos aprendiendo a utilizar distintas herramientas a través de las cuales sabíamos que nuestros estudiantes tenían acceso o nos podíamos conectar mejor. Fue un territorio muy reconocido. El WhatsApp como una herramienta que permitía generar los intercambios escolares. Al comienzo era un intercambio de tareas. Después fue encontrando formas más cercanas a lo que era destruir o construir con los estudiantes episodios de conversaciones escolares. Como dice Inús Luce, ya vamos a ver más adelante. Esto es, que se produzca algo de la enseñanza y algo del aprendizaje en relación al intercambio que permitía esta herramienta. Por Facebook también hubo muchas experiencias. Por Instagram. Y hubo puntos de encuentro. Ahí retomo algo de la presencialidad. Porque no es que la presencialidad el año pasado se perdía del todo ni en todo. En toda la región, ¿no? En todo el país. Hubo regiones del país, en el sur, que tuvieron clases en forma intermitente. Y por ejemplo, en lo que fue Cava y provincia de Buenos Aires, hubo puntos de encuentros pedagógicos que tenían la experiencia de no solamente entregar bolsones de comida para achicar las brechas sociales, sino también poder entregar cuadernillos. Por eso hablábamos de tecnologías de distintas ceras. Cuadernillos para poder garantizar una continuidad pedagógica. Bien. ¿Cuál será la forma escolar que encontraremos al 2021? Yo retomo este, y acá lo estoy subrayando con el cursor, este meme que recorrió. Decía, c'est un école, parafraseando a un artista que hizo, que es Marcel Duchamp, que decía, esto no es una pintura referida, después les propongo que lo buscan en esa imagen, que busquen en esa imagen, a la Gioconda, con una pipa. O sea, no, no, esto no es una pipa. Y ponía una pipa, ¿no? Entonces para revertir el sentido de lo que se estaba viendo. Entonces, ¿la computadora es una escuela? No, no es una escuela. ¿El WhatsApp es una escuela? No, no es una escuela. ¿El Facebook es una escuela? No, no es una escuela. Lo que arma escuela es la trama de relaciones. Y ahí vamos a parar para poder pensar el territorio del escolar. ¿Sí? Bien. El nuevo escenario lo que nos propone es pensar justamente cómo estas tecnologías de distintas eras generan distintos puntos y posibilidades de encuentro. Les planteaba pensar una combinación y no pensar en claves complementarias a la educación presencial con la educación virtual. ¿Por qué una combinación? Porque dependiendo del nivel, nivel inicial, primario, secundario, universitario, las proporcionalidades van a responder a la estrategia pedagógica de acuerdo a las necesidades que encontramos en nuestros estudiantes. Quienes están aprendiendo a escribir, quienes están aprendiendo a socializar, a alfabetizarse, quienes están aprendiendo a estudiantar en lo que serían los primeros años del ciclo lectivo, del secundario, necesitan distintos tipos de andamiajes para componer una autonomía. Y poder desarrollar desde sus casas un desarrollo de una tarea, el desarrollo de la tarea que le propone el docente. ¿Sí? Digamos, y esto fue como el año pasado, estuvimos muy fuertemente trabajando sobre como un territorio desconocido, ¿no? Para todos nosotros. A mí me gustaba retomar y repensar junto a ustedes la figura del cartógrafo, ¿no? Nosotros el año pasado nos hemos convertido en cartógrafos. ¿En cartógrafos por qué? Porque el cartógrafo que permite, permite pensar en alguien que tiene que ir a reconocer un territorio que no conoce. Ir a construir incluso a veces herramientas que no tenía para poder demarcar ese territorio, darle forma, y construir relaciones allí que generen aprendizajes potentes. Entonces, desde ese lugar, desde la cartografía, ¿no? Vamos a ir pensando. A mí me gustaba tomar esta frase de Valeria Lissueli, de Desierto, es un libro que es Desierto Sonoro, que se publicó el año pasado, que me lo trajo una colega, María Silvia Cobián, que está en el auditorio. Bueno, nos permitía pensar, yo no ya desde Ruel Sognic, que trabaja en su libro Micropolítica, este concepto, nos permitía pensar más poéticamente de qué se trataba, va a pierdo un territorio, ¿no? Un mapa es una silueta, dice, un contorno que agrupa elementos, pares, cualesquiera que sean. Cartografiar es incluir tanto como excluir. Cartografiar es, además, una manera de visibilizar lo que generalmente está oculto. Entonces, necesitamos reponer en nuestras cabezas que en tres años cambió lo que no había cambiado durante cien años o más en la escuela secundaria, o mucho más, doscientos años, de la escuela moderna. Venía pidiendo pista a la escuela contemporánea, había signos, rasgos de la escuela contemporánea que aparecían, incluyendo este sujeto que se incluye a partir de su relación con los medios digitales, con un entorno sociotecnológico. Y digo, pero la escuela se resistía, ¿no? Se resistía a la experiencia de incorporar la tecnología en las prácticas aúlicas. Por más allá de que hubo capacitaciones, o empezaba a haber toda una política de Estado, como fue conectar igualdad, que iba en esa línea, la escuela seguía resistiendo a poder trazar otros modos de vincularse con el sujeto contemporáneo. A pesar de que todos quienes habitábamos las escuelas, estábamos bajo esa configuración subjetiva de la época. Recorrimos tres años. Hacemos tres años, ¿no? Pensemos que en tres años, es todo el nivel inicial de un estudiante. Es una parte importante del primer ciclo de la primaria. Es más de la mitad de la secundaria. Esto es, agarramos 2019, 2020, 2021, y quizás de lo que nos agarre en el 2022, ¿no? Entonces, la forma de lo escolar no es una anécdota. No es un ensayo circunstancial. Es contextual, es coyuntural. Pero lo que le vamos a dar, le vamos a imprimir, es una forma de vincularse con los conocimientos. Una forma de enseñar, una forma de aprender, que va a marcar fuertemente, por muchos años, a los estudiantes que atravesaron esta experiencia. Entonces, habría que poner el ojo ahí. Habría que ver qué políticas van a acompañar también en clavecidio, políticas nacionales, que van a acompañar este acontecimiento. Estamos pensando, por ejemplo, en el plan que se está por lanzar, que está ampliándose, que es Juan Amanso, planes de conectividad que cada jurisdicción está intentando garantizar. Y mientras eso sucede, los docentes avanzamos en propuestas modales. En propuestas que combinen lo presencial con lo virtual. Es más feo hasta ahora, ¿no? Por un lado, sabemos que la escuela se convirtió en un territorio, dejó de ser una escuela edificio. Al menos por grandes periodos. Y al menos de lo que va de este año, no sabemos qué va a acontecer para adelante. Comenzamos con una apuesta de la presencialidad combinada con virtualidad, pero no sabemos dónde vamos a seguir. Es decir que el territorio está en movimiento. Y lo va a seguir estando durante todo este año. Como nunca, el año pasado, hicimos una migración. La humanidad hizo una migración a las pantallas y utilizó tecnologías para poder vincular pedagógicamente a los estudiantes que iban. Desde el celular, a los llamados telefónicos, al intercambio de cuadernillos en los puntos de encuentro, al aula virtual en el mejor de los casos, y a los encuentros sincrónicos virtuales también en el mejor de los casos. Es decir, desarrollo de pantallas, sombra, etc. Nos animamos a ensayar agrupamientos, que antes de que sucediera la pandemia, era imposible pensar, aunque la resolución 93 del Consejo Federal para el nivel secundario habilitaba otras formas y otros agrupamientos entre los estudiantes. Nos agrupamos de otra manera los docentes y se han agrupado de otra manera los estudiantes a partir de atravesar propuestas pedagógicas que los invitaban a organizarse, por ejemplo, en grupos. Entonces podemos decir que aparecieron nuevas formas del escolar. Aparecieron nuevas formas de relacionarlos con los contenidos. Se priorizaron contenidos. Al comienzo había lo que se llamó, muy entre comillas, un revoleo de tareas. Luego llegó la planificación. Incluso llegó la planificación colegiada y un mirar los procesos pedagógicos, las trayectorias de los estudiantes, también de manera colegiada. Ver cómo iban siendo esos aprendizajes. Eso fue nuevo para muchos niveles y para muchas experiencias en algunas escuelas donde había muchas prácticas profesionales muy ancladas en el trabajo individual. Y haber nuevas formas de organización y comunicación para tramar y componer la escuela en su dimensión institucional. Es decir, contar cómo es esta escuela, la comunidad. Contarles cómo nos vamos a comunicar, cada cuánto nos vamos a comunicar, qué tareas vamos a pedir, cómo las vamos a pedir, cómo voy a enseñarle a sus hijos, qué espero que sus hijos hagan. Toda esta dimensión institucional al principio parecía muy licuada y al final del año tampoco logró reponerse. Esto es algo en lo que hay que trabajar fuertemente en el 2021, ¿no? Volver a reponer lo institucional más allá de la presencia del edificio. Y hubo una gran desactivación de los automatismos, ¿no? Escolares. En términos de prácticas ejercidas durante muchos años que necesitarían ser revisadas porque el formato implicaba ensayar otras maneras de enseñar. Y otra manera de mirar cómo estaban aprendiendo nuestros estudiantes. Entonces, vamos a destacar tres objetos problemas sobre los que vamos a seguir trabajando durante este año y que le van a dar forma a la propuesta bimodal. Por un lado, el cronotopo es alterado, ¿no? Es tiempo y espacios alterados. Y en este caso van a ser no solamente alterados, sino combinados. Vamos a tratar de bajar la alteración. Ese es el desafío para este año. Por otro lado, un gran problema que se construyó, un objeto problema para pensar y trazar estrategias, fue lo que Inés Gusset en su clase, la clase en pantuflas, en su conferencia que dio el año pasado, identificó como un tema muy particular, que la vamos a escuchar en un ratito, acerca de lo que se producía respecto de la domestización del espacio escolar y la reducción de la experiencia del aprendizaje en momentos de confinamiento. ¿Por qué nos dejamos de pensar en este objeto problema para este año? Porque es muy probable que tengamos que volver atrás con la presencialidad. No sabemos qué va a acontecer. Ojalá que no sea así. Pero si es así, este problema ya lo conocemos y desplegamos estrategias a las que no tenemos que renunciar. Y otro objeto problema que también desarrolla Inés Gusset y es muy interesante, es que la conversación al estar mediada por distintos medios digitales de distintas eras y nosotros a la vez fuimos aprendiendo a la vez que fuimos enseñando a la vez que aprendíamos a utilizar esas herramientas, se generaba una conversación pedagógica una conversación fragmentada que tiene que ver con la disponibilidad que tienen los estudiantes para la utilización y la conciencia de casas, guardar, apagar, apagar los micrófonos por favor, un segundito, después abrimos, hacemos muchas preguntas, lo que necesitemos, pero es pensar la fragmentación como la interrupción que acontece en los hogares, por ejemplo, esta conversación que se le acaba de cruzar a una colega, ¿no? Bueno, el estudiante por ahí está conectado en un Zoom, está tratando de ver un video que le mandó la docente, está leyendo un material y aparecen múltiples interrupciones, entonces hay algo ahí de la atención que se rompe, que se fragmenta, que no acontece igual que lo que acontece cuando estamos en un tiempo y un espacio todos juntos a la vez como es en el espacio presencial. Esos tres objetos, problemas, me parece que son interesantes que tengamos en consideración. Espero que se escuche Inés Düssel, No lo digo a algún lugar en que tengo hay que poner la enseñanza a los niños en el centro de la enseñanza. ¿Se escucha? No sé si se escucha pero se escucha medio cortado, a ver, pruébalo. No, no, está bien, a ver, era una prueba, vamos a hacer una prueba para ver si se escuchaba y si no, les comentaba yo lo que decía Inés. Digamos, me parece interesante que pensemos lo siguiente, ¿no? El aula. Ya nos metemos adentro del aula. Teníamos esos tres problemas que reconocemos en claves institucionales para todos los espacios de la escuela, del nivel que sea, o de la universidad también, ¿no? Y Inés, en esta conversación, en esta conferencia, nos proponía pensar el aula como una estructura comunicativa. Y al pensar el aula como una estructura comunicativa, apostaba a esta situación. hipótesis. Y ahora se corre el mes. Adiós. Adiós. presos casa haciendo un asunto bajo todavía se puede ver con esto que vivía. Y vamos. y él hablaba de la importancia de estos espacios otros. y él decía heterotopías, no utopías, las utopías como espacios irreales, las heterotopías como espacios que contestan o invierten los lugares habituales, ¿no? Son espacios donde se juega el heterogéneo, el pasaje, el umbral, él hablaba de muchas cosas, de los jardines, del cine, ¿no? De los internados, de los lugares de vacaciones, ¿no? Una idea de pasaje y de umbral. Y a mí me parece que esa idea de la escuela, ¿no? Como una instancia de pasaje y de umbral es algo que se pierde en este tiempo y espacio tan homogéneo en el que estamos. Porque, digo, podemos cambiar de una sala de reunión a otra, pero básicamente seguimos sentados en la misma silla o cambiamos de silla, pero ahora cambiamos realmente de espacio, ¿no? Me parece que esta idea de que, bueno, necesitamos espacios otros y la escuela como espacio otro, ¿no? Me parece que es algo muy interesante para pensar del valor de eso, para formarnos intelectualmente, para desarrollarnos. Bueno, vamos hasta ahí. Lo que trae para pensar, Inés, Duzel, me parece muy interesante que es la idea de este espacio otro. Ahora, la pregunta es, en la presencialidad, este pasaje, este espacio otro, ¿qué características está cobrando en la actualidad? ¿Qué configuraciones, qué esquemas nos estamos dando para el trabajo presencial? ¿Estamos replicando algunas formas de lo escolar del año 2019 con los protocolos sanitarios que tenemos para poder cuidarnos entre nosotros? ¿Qué apuestas pedagógicas diferentes estamos haciendo? ¿O están más rigidizadas esas formas? Me parece que son dos cuestiones que tenemos que atender. Entonces, tres cuestiones. La domestización escolar, como la organización del cronotopo, del tiempo y del espacio, y cómo desarmar la fragmentación. la fragmentación de la conversación pedagógica. Bueno, decimos, el cronotopo voló por los aires, es un trabajo igual, inusual y denodado entre los docentes, ¿no? Se dirigieron las puertas adentro, las divisiones que habían entre colegas, ¿no? También hubo otro tipo de disoluciones que me parece que hay que atender, volver a lo institucional, ¿no? Pensar en que en otras diluciones que hubo, que es que no sabemos qué acontecen, por ejemplo, con algunas opacidades, algunas cuestiones que dejamos de ver en las escuelas, en los entornos virtuales, por ejemplo, en una institución de la presencia, como es la modernidad, pensar qué pasa con las ausencias, ¿no? ¿Qué pasa ahí con las ausencias? ¿Cuál fue el tratamiento que le dimos? Apareció una nueva categoría, ¿no? Los conectados y los desconectados, pero de los desconectados se sabía poco. Bueno, ¿qué operaciones pedagógicas para revincularlos pusimos en juego? Hubo un pensar de la escuela como inédito también, ¿no? Se pensó de una manera extraordinaria la escuela. Esto es algo a sostener, seguir pensando la escuela de manera extraordinaria este año porque no hay nada de ordinario en organizar en forma bimodal las clases. Tenemos un marco legal que nos acompaña, hay muchas resoluciones, ¿no? Del Consejo Federal de Educación. Tener muy a mano la 368, las 369, y entender que estamos aún en una unidad pedagógica porque cuando se vuelve la presencialidad se corre el riesgo de perder los acuerdos conquistados el año pasado, ¿no? Estamos en una unidad pedagógica. Y aquí entramos a pensar la virtualidad de otro lugar, ¿no? Pensar la virtualidad también como tema, como dimensión de trabajo pasó de ser algo resistido en el 2019 a ser algo padecido durante el 2020 y ahora deberíamos poder pensar y ver qué condiciones y qué estrategias generamos para que ellos se ve de esa manera, en que la tecnología esté como una vía de integración dentro de la propuesta pedagógica, esté integrada dentro de la propuesta pedagógica. La virtualidad allí como parte de lo que los docentes creemos que es lo mejor para enseñar según el espacio y el tiempo que el estudiante disponga y según los agrupamientos que nosotros vamos a realizar al interior de la escuela. ¿La virtualidad vino para quedarse? Me parece que es una pregunta que nos tenemos que hacer y en todo caso vino para quedarse bajo qué formas? ¿Cómo? ¿Bajo qué apuestas pedagógicas? Les gustaría compartir con ustedes un pequeño fragmento de una película que se llama Noil Albino que es finlandesa y que justamente hablaba o sea, muestra algo que acontece respecto de las presencias y las ausencias. Gracias. 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 Vamos hasta ahí con la película. Me parecía interesante esta escena, esa tensión que se genera con la presencia y la ausencia de Noi. Este es personaje, este es Noi, el Albino. le interesaba pero no le interesaba cómo se desarrollaba la clase, le interesaba no perderse pero lo que pasaba ahí en la propuesta pedagógica no lo invitaba, no lo convocaba a la presencia física en la escuela. Entonces con dejar un grabador y después escucharlo le garantizaba no perderse la clase. Interesante como registro. ¿Por qué digo que es interesante? Y esto es algo que trabajamos fuertemente durante el 2020. Porque el vínculo pedagógico, revincular pedagógicamente no garantiza que después los estudiantes y las estudiantes se queden y se tramen en la propuesta pedagógica. Esto pasaba mucho en las escuelas secundarias. En muchos estudiantes que se vinculaban con sus tutores y con algunos docentes conectaban con algunas materias pero no con otras. Entonces, no solamente es trazar una línea muy fuerte de trabajo para vincular pedagógicamente a los estudiantes sino construir espacios donde las presencias ya sean los entornos físicos o los entornos virtuales sean convocantes sean potentes y como son potentes las presencias cuando la propuesta pedagógica es convocante. Vamos al aula vamos a la clase directamente nos metemos ahí me parece que es importante rescatar esta cuestión de este pasaje en el 2020 hacia la virtualidad y ahora una vuelta hacia una presencialidad que es desconocida y ya la virtualidad no se discute ¿no? Sí o sí está como naturalizada que la virtualidad va a estar mediando las relaciones pedagógicas ya está dentro de la escuela volvemos a esas preguntas ¿no? Bueno, ¿cómo? ¿de qué manera? ¿Cómo es un momento fundante del ingreso masivo de la virtualidad en el sistema educativo es una oportunidad para discutir poner en tensión acordar con los colegas los modos las formas en que vamos a hacerle lugar a las tecnologías y por fin digamos le vamos a abrir digamos y entender que le estamos abriendo el paso al mundo contemporáneo en la escuela de manera estoy un poco ironizando ¿no? porque el mundo contemporáneo parecía haber quedado un poco relegado a los muros afuera de los muros de la clase ¿no? y de la escuela entonces bueno retomar esto ¿no? ¿cómo vamos a pensar las presencias y las ausencias en la escuela? ¿cómo vamos a seguir la trayectoria de nuestros estudiantes en las clases? hay un desafío muy ético-pedagógico que implica cuando nombramos que alguien está presente cuando nombramos que alguien está ausente y esta complejidad es para para destacarla bajo la nueva forma escolar de la bimodalidad ¿qué tipo de presencias queremos promover? ¿y cómo vamos a trabajar con las ausencias de los estudiantes? nos metemos en la clase quería compartir con ustedes hablando de esos automatismos que repasamos que muchos colegas todavía tenían muy disponibles a pesar de haber sido un 2020 donde había que ensayar otros modos de hacer escuela otros modos de enseñar voy a repasar con ustedes esta frase que trabajamos juntas con una colega con un grupo de asesores pedagógicos de Máximo Recalcati en su libro La hora de clase él trabaja sobre la idea de la erótica en la enseñanza al volver hacia una erótica de la enseñanza entonces sobre el deseo pensar desde ahí y voy a leer algo con ustedes que me parece que pone en el centro aquello de lo que queremos que acontezca para poder reconstruir reponer algo de la fragmentación de lo escolar de esa conversación escolar algo que fragmenta también la conversación escolar y que compite con la economía de la atención es un conocimiento un docente que está puesto ahí a repetir un conocimiento sin pasarlo por nuevamente por la experiencia de la sorpresa va a decir Massimo Recalcati la sorpresa consigo mismo aquello de lo inesperado entonces dice si acaso ese automatismo la auténtica enfermedad de la escuela la patología típica del discurso de la universidad universidad porque se mete por ahí que recicla un saber que tiende anónimamente a la repetición anulando la sorpresa lo inesperado lo no escuchado hasta ahora y lo no conocido aún haciendo imposible el acontecimiento de la palabra miren que interesante haciendo imposible el acontecimiento de la palabra cuántas oportunidades abrimos el año pasado en las diferentes tareas que planificamos en los entornos virtuales con las tecnologías de las diferentes seras insisto a que este el acontecimiento de la palabra se desarrollara es uno de los más acérrimos enemigos del trabajo del profesor la tendencia a reciclar reciclar y a la reproducción de un saber siempre idéntico a sí mismo aquí están los automatismos es el fantasma que se cierne sobre el trabajo y puede condicionarlo fatalmente reclinarse sobre lo ya hecho sobre lo ya dicho sobre lo ya visto reducir el amor por el conocimiento a una mera administración de un conocimiento que ya no nos reserva sorpresa alguna es una especie de burocracia intelectual va a decir ¿qué le queda a la escuela? ¿qué nos queda a los jóvenes? ¿qué le queda a los docentes? honrar honrar la hora de clase porque la hora de clase puede abrir siempre un mundo puede ser siempre la ocasión de un auténtico encuentro y nos vamos a quedar subrayando el auténtico encuentro entonces una de las tareas que tenemos es seguir pensando en nuestras prácticas y con nuestros colegas ¿qué parte de nuestras prácticas vienen en ese plan de piloto automático? ¿qué va a resistirse a ensayar nuevas formas? y la verdad que la deberíamos destacar como un objeto problema más entonces tendríamos la fragmentación de la conversación escolar la domestización escolar un cronotopos que hay que volver a encauzar organizar volver a encontrar una forma donde el trabajo docente y el trabajo del estudiante sean vivibles y convivan con una vida por fuera de la escuela ese otro espacio y acá reconocemos un problema nuevo el automatismo en las prácticas de enseñanza un objeto problema del que hay que ocuparse a los automatismos lo que se contrapone es la creación un impulso vital pedagógico que nos conecta con el deseo de abrir esa conversación y ustedes me dirán bueno pero todo lo que venimos haciendo el año pasado y quizás no tuvimos corte y arrancamos este año y tenemos que volver a pensar la escuela y ahora la pensamos el año pasado en forma virtual ensayamos algo las burbujas pero este año tenemos que pensar en forma bimodal se hace muy pesado y es agotador como planteaba Inés Dusser que es sobre el objeto problema la fragmentación de la conversación escolar es agotador reponer todo el tiempo cómo estoy enseñando de qué manera nos comunicamos bueno también es agotador crear nuevos saberes nuevas formas de dar la clase crear nuevas preguntas nuevos proyectos a la vez que aprendemos ahora una nueva forma escolar aprendamos a crear entre todos una nueva forma escolar que es la bimodalidad entonces ¿cuál es la salida? siempre es colectiva siempre es con otro el trabajo con otro aliviana la tarea es por ahí la clase ¿qué es una clase? el año pasado hemos vuelto a esas preguntas básicas ¿qué es una clase? Inés va a decir Inés Dusser es abrir un proyecto me apoyo en ella y en otros autores para decir que es un proyecto de conocimiento conjunto es una conversación es abrir ese proyecto es abrir esa conversación común un entorno al conocimiento que no tenemos disponible bajo un piloto automático hay que agregarle a partir de lo que acabamos de ver y esta conversación común se va desarrollando acuerda a las posibilidades de los y las estudiantes de acuerdo a las posibilidades variopintas ahí tenemos muchas dimensiones posibilidades cognitivas aprendizajes previos condiciones materiales y dentro de esas condiciones materiales están las condiciones tecnológicas es abrir un espacio para que se produzcan aprendizajes significativos y acá está el acento un aprendizaje significativo acontece cuando yo me transformo a partir de tener una conversación pedagógica con mis pares y con el docente y a su vez es donde cada integrante cada estudiante forma parte de esa conversación entonces volvemos a pensar la presencia y la ausencia ¿no? por ahí esta es una clave para pensar la presencia y la ausencia ¿de qué forma está participando en la conversación pedagógica ese estudiante? ¿qué nos posibilita cada entorno? ¿y qué nos limita también podemos pensarlo en estos términos? la virtualidad y la presencialidad la presencialidad va a permitirnos una multisensión desplegar una multisensorialidad va a haber más disponible un lenguaje no verbal acá me apoyo mucho en Inés Duce para pensar esto tenemos la posibilidad como docentes de leer a los cuerpos cuerpos que de todos modos en el regreso a esta presencialidad se comportan de otra manera nos comportamos de otra manera entonces habrá que preguntarnos cómo habitamos en forma amorosa cómo alojamos los cuerpos en las escuelas en estos momentos un lenguaje hecho de gestualidades que a nosotros siempre nos indica y nos da el termómetro de cómo es la clase a este retorno ese eco del cuerpo del otro nos permite establecer una relación entre los cuerpos entre los pares por fuera de los adultos esto es muy interesante cuánto espacio estamos dándole ahora bajo los nuevos protocolos de la presencialidad a que aprendizca esto porque si no vamos a repetir un esquema del que ya sabemos que en el 2020 los estudiantes y nosotros como pedagogos construimos como problema la hipervisibilidad de los docentes sobre los estudiantes yo pongo aquí un problema que para mí es compartido que la atención está en disputa en la presencialidad y en la virtualidad la desconcentración porque hay otros otros incentivos que me convocan están presentes son de distintas características no es lo mismo lo que sucede en lo que Inés definía en cuanto a la domestización escolar que la desconcentración la distracción y la política la atención y esa disputa que tenemos los docentes para que los estudiantes focalicen se encuentren insertos en esa conversación pedagógica en los entornos presenciales ahí es el celular y seguramente los intercambios con los otros estudiantes etc. varios ustedes van a poder identificar de lo que estoy hablando con sus propias experiencias ¿Qué permite la presencialidad? Aprender entre los pares y con el adulto y a veces aprender entre los pares sin la mediación del docente incluso eso nos permiten agrupar a los estudiantes agrupar entre los docentes y ensayar otros modos ¿Y por qué? ¿Por qué pongo este agrupamiento? Porque justamente hay muchos docentes y muchos estudiantes que por sus condiciones de salud este año no van a poder asistir en forma presencial entonces hay que ensayar otros modos de agruparnos ya dejamos quizás de ser docentes de un año de mi sección de mi grado de mi curso ¿Cómo reprobaste de nuevo el dado mis cuentas? ¿Verdad María Silvia? Vamos a ser docentes de un primer año de un segundo año y estamos disponibles para trabajar juntamente con los colegas ¿No? Y a su vez así mismo los estudiantes por ahí los estudiantes no tienen que ser estudiantes de una sección podemos rotar pensar distintas configuraciones para que el encuentro en la presencialidad ensaye más formas de sociabilidad más formas de intercambio con distintas propuestas de conocimiento que les ofrecemos a partir de proyectos Posibilidades que dan Virtualidad ¿Qué pasa con la virtualidad y la sensorialidad? Está más aplanada entre los cuerpos ¿No? Uno va más ahí está potenciado el lenguaje visual aparece más la voz la imagen y el texto pero hay algo ahí de todo el resto de los registros de lo no verbal que se nos escapa que aprendimos bastante a reconocer algunas lenguajes no verbales de lo que nos permitían al menos los gustos parlantes ¿No? O lo que nos pasaba por ejemplo con las pantallas donde estábamos todos juntos en un encuentro sincrónico aprendimos a darle significado a ver qué pasa cuando las cámaras se apagan qué pasa cuando las cámaras se prenden qué pasa cuando alguien se va al baño vuelve bueno ¿No? aprendimos a leer esa domestización que nos entraba por los ojos a partir de ese cuadradito no alcanza de todos modos pero hemos aprendido algo ahí y también hemos aprendido a conquistar una presencia en esos espacios y a leer cómo es esa presencia la presencia de los otros entonces volver a pensar ¿No? esa dualidad presencia ausencia tanto en la virtualidad como en la presencialidad y el objetivo en construir presencias potentes y aprendizajes significativos ¿Qué pasa en la virtualidad? Hay una hipervisibilidad de docentes y de estudiantes tenemos que ir ¿No? ponerle atención a eso ¿Qué pasa ahí? Tenemos la posibilidad y la potencia de la hipertextualidad eso en el espacio presencial está más acotado salvo que en el espacio presencial tengamos la disponibilidad de dispositivos tecnológicos para trabajar entonces ahí presencialidad y virtualidad se combinan en el espacio físico compartido hay más experiencia de entretenimiento y de conocimiento expandida hay una posibilidad de una conversación asincrónica y un pensar acompasado al ritmo de cada uno y esto es interesante también para explorar que se combine con las reflexiones las preguntas las apuestas que hacemos pedagógicamente la presencialidad las actividades que ponemos en juego también hay posibilidad de promover que aprendan entre pares y con el adulto hay que diseñarlo pues vamos a ver algunos ejemplos y por último también hay posibilidad de agrupar a los docentes de otra manera y a los estudiantes de otra manera y acá estoy pensando en la unidad pedagógica la unidad pedagógica permite organizar un grupo de estudiantes que puedan atravesar determinados contenidos bueno ¿cómo trabajamos con ello? ¿no trabajamos solamente desde la virtualidad o lo trabajamos desde la personalidad? es una decisión del cuerpo docente porque vamos a tener que ver quién está disponible para dar ese contenido y en qué entorno esa es una posibilidad para pensar las distintas opciones que lo da combinar un entorno y otro entonces el cronotopo de la virtualidad de la bimodalidad lo podemos como graficar así es tenemos que combinar este año presencialidad virtualidad asincronía sincronía con el tiempo y el espacio que tenemos para desarrollar nuestras clases y ahí sí empezar a ponerle bordes bordes al tiempo que le dedicamos a la tarea y bordes al espacio a los espacios a través de los cuales nos vamos a vamos a establecer los intercambios pedagógicos vamos con la propuesta pedagógica bimodal y ensayando ¿no? hoy hoy habría Patricia esta charla esta conversación planteando que bueno la verdad que vamos a ir caminando la bimodalidad juntos porque experiencias bimodales en contextos ideales hay lo que no hay digo es propuestas pedagógicas bimodales en contextos de pandemia que generan otras condiciones para pensar la propuesta pedagógica porque quizás tenemos que retroceder y quizás podemos volver todos a clases en octubre en noviembre no lo sabemos entonces vamos a ir por eso vamos a ir ensayando modos de trabajo y de organización y de planificación de este territorio también es para explorar volvemos a la figura del cartógrafo también tenemos que marcar un territorio que no conocemos este año bien vamos bien hasta acá preguntas abren el micrófono yo no puedo ver el chat así que me van avisando cualquier cosa por un lado pensar que la presencialidad y el entorno virtual es una estrategia que debe ser combinada y planificada entonces hay que haber tiempos institucionales para que esto acontezca recordar que no hay un ambiente dado de antemano en ninguno de los dos espacios ni en el presencial ni en el entorno virtual no sabemos cómo comportarnos qué es lo que vamos a esperar que acontezca en estos primeros tiempos estoy anclando esta conversación muy en el inicio del 2021 muy en el inicio de las experiencias de la bimodalidad estar atentos a que la propuesta pedagógica que desarrollemos va a tener alternancias con periodos de solo enseñanza virtual y ahí vuelve fuertemente la preocupación y la ocupación por la domestización escolar y también por la conversación fragmentada pero tenemos estrategias para eso ahí vamos a ir estar atentos y esto lo aprendimos durante todo el año pasado a un lema de la escuela Bauhaus que trae también Ines Husserl en su clase en pantuflas que menos es más no es no es el abarrotamiento de tareas no es el abarrotamiento de lecturas de pdf no es el abarrotamiento de zoom no es el abarrotamiento de actividades para justificar que los docentes estamos enseñando de ningún modo ir hacia proyectos de enseñanza secuencias acotadas y concatenadas y donde nos apoyamos para amar nuestro guión pedagógico en los contenidos priorizados y esos contenidos priorizados están definidos jurisdiccionalmente eso es imprescindible para armar esa narrativa entre los docentes y esa narrativa tiene que ser común y compartida porque si vamos a trabajar como decíamos recién porque las circunstancias lo requieren como docente de un año y no como docente de una sección o un año un grupo determinado tengo que saber tengo que acordar con los colegas que estemos trabajando ya sea en el entorno presencial o virtual un modo común para enseñar esos contenidos qué vamos a enseñar cómo lo vamos a enseñar y qué vamos a mirar de los aprendizajes que allí se producen entonces estamos yendo a un diseño una planificación colegiada a una enseñanza colegiada y a una evaluación colegiada cambia la forma de lo escolar gracias que cambia hay que animarse a eso insisto en el agrupamiento de distintos estudiantes y docentes e insisto en que hay una unidad pedagógica y la unidad pedagógica está definida por resoluciones del Consejo Federal de Educación esto implica que nadie repite nadie repite y hay que reponer este concepto y esa decisión no es de la familia esa decisión es de quienes tenemos el deber de acompañar pedagógicamente a ese conjunto de estudiantes tenemos que construir tenemos que construir espacios que serán sincrónicos asincrónicos virtuales o presenciales para poder atender y poder acompasar los contenidos que el año pasado los estudiantes no pudieron aprender y que si este año tienen que alcanzar a aprender entonces ahí se pone en juego la idea de otra de otra gran referente que es de Flavia Terici ella en una conferencia después se la va a pasar hace una pregunta muy interesante que es ¿qué sabemos hacer los docentes? vayamos a lo que sabemos hacer porque estamos aprendiendo muchas cosas a la vez el año pasado era aprender a enseñar entornos virtuales y armar una institución sin edificio los que se trabajó no tienen nombre y este año vamos a ir un poco con esa misma intensidad entonces ¿qué dice Flavia? ¿qué sabemos hacer los docentes? en su mayoría salvo quienes tienen experiencia de plurigrado sabemos enseñar en forma simultánea entonces una clave para organizar las propuestas pedagógicas y los agrupamientos de los estudiantes tiene que ver con enseñar los mismos contenidos a un conjunto de estudiantes que no lo tienen aprendidos hasta ahora preservando cuidando una conquista que hemos hecho de la unidad pedagógica esta es una conquista para todo el sistema educativo que hasta ahora no tenemos por último y después ahí nos vamos a meter a lo largo de lo que sigue del encuentro de hoy recordar que hay un desafío que es conquistar una conversación una conversación pedagógica común una nueva organización de los tiempos y los espacios escolares que tenemos como desafío producir experiencias de aprendizaje ricas enriquecedoras que abran una conversación que nos abran al mundo que permitan tramitar este mundo en el que vivimos y que permita conquistar aprendizajes significativos para los estudiantes entonces el desafío es convocar presencias en el espacio físico y virtual que sea convocante la propuesta no que estén vinculados pedagógicamente nada más eso es esencial pero tiene que pasar otra cosa tiene que haber una propuesta pedagógica que sea enriquecedora vamos a tratarnos en profundidad en la conversación pedagógica que tenemos que lograr una conversación pedagógica común ¿cómo logramos una conversación pedagógica común? es un ensayo que yo hago para responder esta pregunta digo estamos ensayando vamos a ensayar todo este año el colectivo de docentes de la República Argentina venimos a decirlo con esas pompas primero hay que anticipar y comunicar la organización del tiempo y del espacio de trabajo pedagógico ¿a quién? a los estudiantes y a las familias ¿cómo lo podemos hacer? a través de comunicar una propuesta la propuesta de la semana o lo que en educación en entornos virtuales se llama una hoja de ruta es ¿qué vamos a hacer esta semana? ¿cómo lo vamos a hacer? ¿en qué consiste lo que vamos a enseñar? ¿y en qué consiste lo que esperamos que se desarrolle como proyecto? ¿y qué participación esperamos de esos estudiantes? de esa manera bajamos mucho el nivel de ansiedad de inquietud acerca de la forma en que se va a desarrollar el intercambio pedagógico definir tiempos y espacios de la conversación presencial sincrónica sincrónica hacer pedagogía del formato a esto lo estoy llamando para estudiantes y adultos definir espacios y herramientas diferenciadas para presentar los contenidos puedo presentar contenidos en un aula virtual lo puedo hacer en un whatsapp ahora vamos a dar un ejemplo lo puedo presentar por tiktok lo puedo presentar por instagram por la disponibilidad tecnológica que yo ya conozco que tienen mis estudiantes lo puedo presentar por un zoom también eso se acuerda a las tecnologías disponibles que haya pero tiene que estar claro que hay un espacio una herramienta diferenciada para presentar contenidos y que esos contenidos se presentan tal cual yo lo presento en la propuesta de la semana los días lunes miércoles jueves vamos a estar subiendo los contenidos a esta herramienta digital si es que decido que va a ser en forma asincrónica y si decido que va a ser en forma virtual o digo que además para quienes puedan asistir presencialmente estos contenidos que estamos subiendo en estos distintos en estas distintas tecnologías y herramientas los vamos a trabajar en forma presencial esto lo digo en la propuesta de la semana en el espacio virtual asincrónico y doméstico es imprescindible acompañar con claves de escucha y claves de lectura y yo pongo acá como el ejemplo incluso por ahí el cuerpo hacer nosotros la tarea si lo que mandamos es por ejemplo a recorrer las calles de tu barrio y sacar una fotografía lo primero que comparto yo como docente es la fotografía de la calle de mi barrio por decir algo por poner un ejemplo entonces claves de escucha para qué si yo grabo un video presento contenidos en un video o presento contenidos en un audio o elijo hago una curaduría de contenidos y propongo ver determinados videos en YouTube para aquel que está en su casa solo o sola estudiando a pesar de que tenga adultos que lo puedan acompañar la clave de escucha va a ser una herramienta para poder acompañar los procesos de conquistas de la autonomía de ese estudiante y si doy a leer también dar claves de lectura y voy a dar de leer un pdf 15 pdf la cantidad de lectura también es clave administrarla con los colegas ponernos de acuerdo cuánto puede leer un estudiante estamos hablando ya en los grados donde los estudiantes están alfabetizados y saben leer y escribir esto es una pregunta interesante para hacerse ponerse de acuerdo entre todos los profesores de un primer grado primer segundo grado tercer grado cuarto grado primer año segundo año bueno también en el nivel universitario bueno cuánto cuántas materias cuánto material de lectura puede abordar un cuerpo en una semana cuántas actividades cuántos zoom cuántas bueno cuántas actividades virtuales podemos mandar o sea poner disponer en el intercambio pedagógico esto es algo que tenemos que acordar y acompañar ese proceso de trabajo para que cada estudiante como les decía pueda ir adquiriendo mayores niveles de autonomía definir espacios y herramientas diferenciadas para organizar las producciones de los estudiantes ya no los contenidos que vamos a presentar nosotros sino las producciones de los estudiantes y la entrega de esas producciones y dónde vamos a hacer las devoluciones nosotros como docentes trabajar en colectivos docentes las propuestas realizar evaluaciones colegiadas hacer un seguimiento grupal y un seguimiento por estudiante porque digo seguimiento por estudiante porque si yo voy a estar compartiendo vamos a ser los docentes de primero los docentes de segundo ya no somos docentes de una sección podemos encontrar una herramienta sencilla que es una planilla de trayectorias una planilla de valoraciones de los avances de nuestros estudiantes una planilla de retroalimentaciones donde vamos colocando y compartiendo para la evaluación colegiada para el ajuste de la próxima propuesta de la semana que voy a hacer voy a ir a mirar estas valoraciones que hice de cómo funcionó la propuesta que hice la semana anterior para el próximo diseño tengo que tener compartida esta información con mis colegas entonces esta es una herramienta interesante que la podemos diseñar y compartir en Drive un Excel estoy diciendo nombre de estudiantes en otra columna van las actividades que estamos haciendo proponiendo y cómo le va a cada estudiante lo compartimos y después cuando tenemos que hacer una retroalimentación a la familia es mucho más sencillo porque aparte recuerden que vamos a estar divididos según los diseños que ustedes establezcan en espacios virtuales y en espacios presenciales entonces tenemos que compartir esa información recordar el sentido de la clase que no se trata solamente de la entrega de tareas y hacer la devolución no se trata solamente de esto es de abrir la conversación tener la intención pedagógica de propiciar ese encuentro entonces la presencia acá del docente es vital en ambos entornos es el armador del juego es el organizador del diálogo entre los pares y con el docente ¿qué implica conversar pedagógicamente? abrir interrogantes hacer lugar a los interrogantes que tienen los estudiantes no las consultas ahora vamos a hacer cómo trabajamos con las consultas acordar caminos a recorrer para llevar adelante un proyecto ¿cómo lo vamos a llevar adelante? discutirlo debatirlo entre nosotros en todos los niveles no podemos hacer esto sostener la duda y la pregunta como motor de trabajo y alojar al otro en un sentido amplio recomendaciones sí uno podría pensar bueno a ver con el diario del lunes sería mucho más sencillo vamos a arriesgar priorizar la simultaneidad en el aula física en la medida de lo posible y con todos los cuidados posibles mientras estén dadas las condiciones para este cuidado y digamos uno podría priorizar la simultaneidad en el aula física cuando estemos todos vacunados eso sería lo ideal y ahí ya la sincronicidad en el aula o en el medio digital cobraría otra dimensión pero hoy ¿por qué tenemos que pensar en estos dos planos? la priorizamos la simultaneidad no significa que por ahí en determinados contextos lo que tenemos que priorizar es la asincronicidad y el trabajo virtual con tecnologías diferentes en la simultaneidad lo que hay que aprovechar es el encuentro entre los cuerpos ¿no? el trabajo y la relación entre pares y ayudar colaborar a tematizar ¿qué implica el cuerpo del otro en esta era en este contexto de confinamiento y de pandemia? de confinar las miradas ¿no? de que estuvimos mucho tiempo bajo encierro esto se dio en algunos entornos con mucha más fuerza que en otros ¿cómo miramos al otro? ¿cómo se vuelve a armar nuestros esquemas de referencias cuando nuestros cuerpos se mueven de otra manera tenemos que usar barbijo nos tenemos que limpiar no nos podemos tocar tenemos que guardar una distancia para no contagiarnos cuidar al otro esto es tema de conversación en la escuela ¿qué modelo didáctico trama una mejor conversación común pedagógica un modelo didáctico por indagación ¿bajo qué formas dijimos proyectos secuencias didácticas cortas e integradas como guía a los contenidos priorizados fomentar el trabajo de grupo en grupo pero entre los pares esto es fundamental para fomentar la conversación pedagógica común algo vital también para hilar y ir en contra de esa fragmentación son los momentos de recapitulación que hacen los docentes no solamente los contenidos sino del trabajo y el avance que se van haciendo en esos proyectos el avance que se van haciendo en las producciones de los estudiantes esto es recapitulación y retroalimentación como estrategia ante la fragmentación estar atentos a no componer y acá es muy importante cuando veíamos las características de qué permitía un entorno y otro y qué riesgos tenía es no componer un vínculo de sobrevisibilización de los otros de los estudiantes darle aire a las relaciones entre padres dar aire ¿qué es dar aire? ¿cómo dar aire? por ejemplo en las reuniones en el espacio virtual bueno armar foros donde no intervenimos nosotros intervienen solamente los estudiantes y poner códigos de convivencia para el debate y solamente intervenir cuando vemos que se produce un acontecimiento eso es una posibilidad otra posibilidad es que los estudiantes se organizen para trabajar en grupos entre sí y nosotros no nos metamos en esa organización para nada y trabajemos solamente sobre las producciones que traen ¿no? digo si hacemos encuentros sincrónicos ¿cómo podemos sacar esa podemos trabajar de otra manera el cómo nos vemos cada uno en ese cuadradito en esa porción de Zoom de Meet en las que nos toca participar no estar todo el tiempo en la clave se conectó no se conectó sino más en claves de cómo es su presencia cuando está ¿no? ¿cómo es la presencia de este estudiante? ¿cómo es el aporte? ¿cuáles son sus aportes? y retomar esta idea de de Inés Busser ¿no? la escuela como espacio otro como valor político pedagógico para aprender a vivir con otros ¿no? para tramitar este mundo que estamos viviendo es muy importante trabajar el cuidado de sí y el cuidado del otro vamos a ir a dos ejemplos concretos de cómo organizar el espacio virtual y el espacio presencial una propuesta y acá les les recomiendo que visiten la charla que seguramente va a estar colgada en la página de UNIPE que dio Paula Roldana acerca de cómo dar una clase por Whatsapp pero bueno perdón perdón que me meta pero te aviso que como Sony 22 y hay muchas consultas en el chat así que vamos vamos rápido entonces no vienen solamente dos placas más bueno una posibilidad es de combinar presencial y Whatsapp ¿cómo lo hacemos? bueno acá lo que tenemos pensando que trabajamos con un mismo grupo pensando que es enseñanza simultánea pero algunos no pueden por cuestiones de salud y se quedan en sus casas o los padres no quieren les da miedo se quedan en sus casas bien vamos a establecer un decálogo de trabajo en el entorno al comienzo de la cursada es ¿qué se permite en un espacio? ¿qué se permite en otro? los sí y los no de un espacio ¿qué esperamos que suceda? tanto para la presencialidad como para la virtualidad esto es el arranque el inicio ahora lo tendremos que estar pensando consensuando entre nuestros colegas incluso ajustarlo con los estudiantes ¿no? podemos armar esa tarea y ahora vamos todo por WhatsApp entonces ¿cuál es la mejor manera de no estar detonados y ponerles bordes al tiempo y al espacio y no fragmentar la conversación pedagógica aunque parezca contradictorio vamos a armar grupos de trabajo en WhatsApp con los estudiantes yo me tengo que encargar de los tres grupos veremos por ahí no por ahí es una tarea compartida veamos qué dimensiones tiene este grupo pero un grupo de difusión para esta la propuesta de la semana y la organización de la cruzada esta es una posibilidad esto es virtual y es asincrónico yo todos los yo con mis colegas subimos todos los lunes la propuesta de la semana es que vamos a hacer durante la semana en qué espacio se espera que se realicen las diferentes actividades y las consultas por privado que vienen siempre por los grupos de difusión no se responden en el espacio privado se responden en el espacio y para eso armamos un grupo es un grupo de intercambio pedagógico guarda Coti que tenés abierto el audio un grupo de difusión para la presentación de contenidos y acá es importante armar separadores visuales un emoji una foto que sepan cuándo inicia y cuándo termina la presentación del contenido puede ser una clase un tema un bloque en distintos formatos los que ustedes se encuentran más cómodos esto puede ser presencial sincrónico y virtual asincrónico esto es los mismos contenidos por favor apaguen ese ese audio por favor son muy fuertes por si creen que muteo muteo a ver quién por favor mute está muy fuerte el audio el tema es que no veo a nadie con el micrófono abierto en esta lista ya está ahí se cayó disculpen pero entonces la difusión de presentación de contenidos yo los contenidos los comparto con todo el grupo después pienso el diseño para el espacio para el trabajo del espacio sincrónico es cómo voy a trabajar con esa presentación de contenidos que distribuí en el grupo por whatsapp y después el grupo de intercambio pedagógico ahí tenemos dos grupos de difusión mando yo informaciones mando la propuesta de la semana mando la organización de la cultura por un grupo por otro la presentación de contenidos con separadores visuales cuando abre cuando cierra con cortes pueden elegir el modo de hacerlo como les guste y un grupo de intercambio pedagógico es clave para también armar separadores visuales podemos tener dos funciones saludar darlos buenos días que eso es muy interesante esto es lo que hacemos en el aula a nivel presencial bueno reponer algo en el grupo de whatsapp en este sentido y armar un separador visual para los tiempos de entrega de las propuestas de estudiantes te pasa lastimada y la devolución y retroalimentación grupal es también armar hay como un camino sincrónico asincrónico y armar un cierre de la semana entonces es un inicio de la semana un cierre de la semana y tres espacios gráficos y claros para poder distribuir el tipo de conversación que llevamos a delirio ¿dónde va a estar la fuerza de participar en la conversación pedagógica? en el grupo de intercambio pedagógico esto va a ser tanto en el modo sincrónico presencial como asincrónico virtual ahí está la carne de lo que sería la conversación pedagógica y en el decálogo vamos dejando claro cómo trabajar lo comunicamos a los padres y a los estudiantes otra posibilidad en un grupo también homogéneo es lo que sabemos hacer los docentes nosotros nos lo decía Flavia Tenisci presencial virtual con aula digital este es el mejor de los escenarios me puse como en los dos escenarios un escenario más complicado que es solamente contamos con Whatsapp uno por familia y a veces los roban y a veces los roban etcétera a veces no tienen datos bueno llegamos en el modo asincrónico ahí y reponemos con cada estudiante en todo caso ahí hilamos vinculamos a ese estudiante y lo reponemos en la conversación común y un modo que es el óptimo que es combinar presencial con una aula virtual esto implica que no hay decálogo no decálogo son las normas de convivencia lo que esperamos que suceda con la propuesta pedagógica bueno cómo va a ser esa propuesta pedagógica cómo nos organizamos de vuelta lo mismo dónde lo ponemos en los espacios de comunicación de la aula virtual según sea en una según sea puede ser en el Moodle podemos usar el Classroom depende entonces vamos a plantear vamos a colgar como se dice en los entornos virtuales colgamos una vez por semana qué vamos a ver durante esta semana en qué espacio se espera que realicen los diferentes tipos de actividades y los estudiantes pueden y van a hacer una consulta por privado digamos por privado por estos canales de comunicación que habilitan el aula virtual pero la idea es abrir un foro y está más abajo en el tercer lugar que es la apertura del foro para resolver dudas para el desarrollo de las actividades que proponemos o de los proyectos que estamos encarando entonces ahí se plantean las dudas y se mueve la conversación común virtual sincrónica o virtual sincrónico puede ser también si tenemos esa posibilidad de poder encontrarnos en forma sincrónica un espacio para la presentación de contenidos y podemos desarrollar la propuesta de actividades en dos claves analógicas y digitales sincrónicas o sincrónicas y que los estudiantes elijan cuáles en relación son posibilidades de estar en forma presencial o virtual y luego armar un espacio en el aula virtual para la presentación de las producciones de los estudiantes y las devoluciones de los docentes y hacer un cierre de la semana la recapitulación es muy importante bien unas preguntas y con esto cierro a mí me gustaría pensar junto a ustedes cuando o sea junto a ustedes me encantaría pero no lo voy a poder hacer pero me gusta dejarle estas preguntas de escalera como dicen los franceses es ¿cómo se imaginan ustedes a estos estudiantes que te están durante el 2020 20, 20, 21 van a tener el 20, 22 como les decía es muy probable que nos lleve un tiempito todavía imaginan que van a recordar en la escuela a estos estudiantes ¿qué historias nosotros como estudiantes van a contar sobre esta época? ¿sobre qué vamos a dejar registro en los cuerpos? ¿qué cuentan nuestros cuerpos hoy en las aulas presenciales virtuales en los espacios y qué relaciones estamos pensando establecer con ellos con los cuerpos con los espacios particularmente detenernos qué pasa en la presencialidad hay imágenes de la presencialidad que son muy asfixiantes ¿podemos poner otro modo de encontrarnos en esos espacios más amorosos menos disciplinados menos disciplinados pero con cuidado el portón está abierto se encuentra ausente en nuestras imágenes no tiene que entrar a nadie nadie viene alguien y entras vos para acá bueno Paula hacemos así ¿qué es aquello que se encuentra ausente en nuestras imágenes? ¿qué formas contienen? ¿qué imágenes escolares estamos hoy por hoy construyendo? tanto los espacios virtuales como presenciales sostener estas preguntas ¿qué formas contienen? ¿qué climas esbozan? ¿qué climas construimos o propiciamos? ¿qué sentimientos provocan? ¿qué sentimientos evocan? ¿qué vestigios se presentarán de la escuela que dejamos en nuestros estudiantes atravesando esta experiencia de la pandemia? iniciando una experiencia de enseñanza y una propuesta pedagógica bimodal ¿qué insistencias desabrazaremos? ¿cuáles rechazaremos? seguro automatismo ¿qué resistencias desarmaremos entre nuestros colegas entre nuestros estudiantes con nuestra comunidad ¿y qué potencias seremos capaces de descubrir? a mí particularmente me gustaría una escuela que poder decir que fue una escuela que los alojó que encontró maneras amorosas hospitalarias en el sentido de Deleuze para quienes los conocen para proponerles un camino para habitar este momento del mundo y ofrecerles una perspectiva para el mañana una escuela que ayude a atravesar este territorio desconocido en movimiento con una confianza férrea ¿no? en que hay un futuro común mejor y más solidario que nos espera bien hasta aquí fue la presentación creo que al principio me embarulló un poco entre lo que se veía en la pantalla lo que tenía escrito acá como mis apuntes y lo que ustedes podían escuchar o ver así que tomé calor con el correr de la presentación así me sentí lo comparto me gustaría escucharlos a ustedes qué inquietudes se les generan qué preguntas si quieren compartir alguna experiencia hay mucho mucho en el chat pero este es el bueno es muy interesante y que ustedes abran los micrófonos este es el momento de hacer ruido no importa si nos solapamos pero es el momento de hacer ruido ¿no? aprovechémosnos Beatriz quiere está levantando la mano va perfecto voy a dejar la vista y voy a poner los cuadraditos porque no lo estoy viendo gracias Marce Beatriz ¿qué tal? sí buenas tardes buenas tardes escuchándote Aixa uno piensa en lo en lo ideal ¿no? yo ya inicié las clases presenciales y se contrapone y se contrapone un poco con todo esto que vos estás tal vez proponiendo yo ahí en el chat te había puesto esta idea muchas veces de la escuela como guardería sin tener sin tener en cuenta que la escuela educa y que la escuela debe y tiene la obligación de innovar y en este innovar también pide de los padres ¿sí? y que a veces se resisten a acompañar estas innovaciones y en muchos casos no les interesa me permito ahí me traes dos cosas que son muy interesantes Beatriz primero hacer pedagogía con los padres no conocen esta escuela piensen que nosotros que somos educadores nos estamos deonodando o sea matando y craneando para pensar la escuela ellos no esta escuela no la conocen la están intentando interpretar entonces hacer pedagogía con la comunidad es muy importante contarles cómo es la escuela ojo te voy a hacer como como una invitación a mirar de otra manera a los padres en este sentido creo que el año pasado hemos conquistado una alianza con los padres que hasta el año pasado no contábamos porque nos conocieron trabajando porque entramos en los hogares de distintas maneras y comprendieron lo que implicaba y la dimensión de la tarea docente otra de las cuestiones que vos traes y me parecen muy muy interesantes para echar luz y no la había mencionado porque temía herir alguna susceptibilidad pero lo voy a hacer ahora es que de ningún modo los grupos virtuales o presenciales son clases de apoyo no son guarderías son espacios de trabajo pedagógico con propuestas de enseñanza especiales para desplegar la enseñanza de X cantidad de contenidos que esos estudiantes no tuvieron la posibilidad de apropiarse o porque no estuvieron presentes por las razones que hubieran tenido en el 2020 y sigan teniendo en el 2021 o porque nosotros no alcanzamos a organizarnos porque también hay que ser sinceros en eso cuánto nivel de organización pudimos alcanzar y con cuántos estudiantes nos encontramos que tenemos que reponer ahí como mucho contenido para poder seguir avanzando en esta unidad pedagógica bien me encantó la advertencia no guarderías en las presenciales ni en los virtuales no hay guarderías y no clases de apoyo no estamos en contra de generar espacios para generar tutorías acompañamientos profundizar hay una frase que trae Inés de Usel también en la clase en pantuflas que es como digamos es una imagen muy bella que es estar disponibles para alzar a los niños o a los estudiantes sobre nuestros hombros para que puedan caminar ¿no? esto esto es muy importante entonces una tutoría es eso no es repetir lo mismo no es la misma actividad ahora entre vos y yo en el uno a uno no es la misma actividad es otro espacio tiene otra concepción tiene otro propósito tiene otro propósito pedagógico tiene que tener otro diseño y tiene que estar pensada en dónde se va a desarrollar pero el el espacio galpón el espacio guardería hay que desterrarlo sí muy bien gracias ¿quién más sigue? carina dale bueno me vas a escuchar en un lado buenas tardes y me vas a ver en otro porque hubo un problemita con el micrófono acabo de escribirte y bueno atendiendo lo que decía Beatriz recién yo soy docente de nivel superior y la unidad curricular que tengo a cargo es lenguaje corporal en primer año con todo lo que esto el desafío que fue este año poder trabajar lenguaje corporal en el profesorado de nivel inicial fue realmente un desafío fue realmente reinventarme fue realmente buscar y seleccionar esos contenidos que a este estudiante le iban a servir hoy por hoy como estudiante no como futuro docente porque sinceramente mi lugar en esta oportunidad o por lo menos como lo vi yo esto que vos decías anteriormente a ver qué contenidos van a ser altamente necesarios para que yo pueda colaborar en esta formación siempre hablando insisto del nivel superior entonces hubo que reinventarse hubo que buscar un montón de videos para poder trabajar las emociones para llegar a la sensopercepción y vos haces hincapié en esto de poner el cuerpo este estudiante que se está formando para ser docente la importancia de poner el cuerpo esto de vernos a la cara de mirarnos de ver lo que significa esta bajada de hombros esta carita como de cansado cuando vos estás dando la clase o las cejas para arriba de sorpresa cuando uno está hablando hubo que reinventarse y sinceramente fue más allá de lo agotador cuando uno descansa un poquito lo enriquecedor de esto de haber incursionado durante todo el año a ver cómo hacemos para atraer y para lograr la atención de estos estudiantes bien la política de la atención la economía de la atención hay algo muy interesante van a poder seguir profundizando esto con la charla y con muchos otros aportes que hay dando vueltas pero acá cariña el desafío ahora es otro este es el bagaje que traemos en el 2020 tenemos una experiencia acuñada que nos sirve para diseñar el 2021 el 2021 otro desafío me encantó porque miren si hay algo que nos pasó hoy es que lo doméstico no es solamente de los estudiantes también es de los docentes yo agradezco que no se haya atravesado mi gato que no haya habido pasa el camión que vende melones muy frecuentemente por esta zona y tiene un autoparlante muy importante pero también los docentes los docentes tenemos un grado de tironeo en relación a la atención muy fuerte la economía de la atención no es solamente en relación a los estudiantes también es en relación a los docentes nos tenemos que empezar a pensar en las mismas claves entonces también como nosotros podemos garantizarnos mejores condiciones para el trabajo yo insisto que la salida es colectiva la salida es colectiva del agotamiento se sale con otros porque la vitalidad se encuentra en la renovación pedagógica y esa renovación pedagógica implica un trabajo que requiere de más de un cuerpo para poder desplegarse en estos momentos porque estamos agotados esto hay que reconocerlo venimos de un año fuerte de trabajo y tenemos otro año fuerte por delante el colectivo de docentes a pesar de que a veces lograr y concretar acuerdos sea muy difícil porque el otro es otro y no piensa igual que yo y a veces pareciera ser más difícil al comienzo luego resulta mucho más enriquecedor y mucho más potente el despliegue que hagamos a lo largo del año con nuestros estudiantes tengo una confianza férrea quienes hayan experimentado el trabajo colectivo saben de lo que estoy hablando quienes hayan experimentado un 20-20 en soledad saben que el agotamiento es la variable es una variable de ajuste de la propuesta pedagógica y la plana porque no podemos con todo entonces hay que organizarse colectivamente entre los docentes para poder ¿sí? y para poder ofrecer una propuesta pedagógica convocante convocante pero que nos convoque a nosotros principalmente bien vamos hasta aquí estamos casi sobre la hora pero si hay preguntas ganas de compartir aquí estamos creo que hay mucho agradecimiento Aix y me sumo a todas las palabras de agradecimiento muy interesante vamos este video lo vamos a subir a un a un repositorio de UNIPE así que van a tener acceso también a esta charla y a la presentación así que les agradezco mucho a todos y a todas especialmente a Aix antes de irnos y ya sobre el pie de la escalera como digo vamos a compartir espero que no estoy mirando pero los estoy viendo les comparto los materiales que les dije que les iba a compartir se los paso por chat a todos ahí va el listado así se los llevan de las lecturas que hicimos y fuertemente si hay referentes me permito hacer una licencia referentes para seguir en estos momentos son Inés Dussel Flavia Terisci Gabriela Díker Pato Ferrante Darío Pulfer de la Universidad Pedagógica que vienen haciendo un trabajo muy interesante de compilación de las voces más destacadas que están pensando en épocas de pandemia como como hacer escuela en lo personal les agradezco que hayan estado que se hayan quedado hasta el final y bueno espero haber aportado algo en un tema que para mí fue muy desafiante así que muchas gracias por estar a cada uno de ustedes y a cada una nos vemos y a cada uno de ustedes